El siguiente programa es Clasificación B Los conceptos y opiniones emitidos en el siguiente programa no son responsabilidad del canal Todos los contenidos aquí expresados son autoría de sus realizadores Clasificación B El canal 104 de Claro en Deporteando TV Qué gusto saludarlos, qué bueno nuevamente estar con ustedes Porque ya ha sido tradicional la mezcla de información que hacemos en el tema netamente deportivo Con crónicas, con reportajes, con información y con noticias Y con invitados muy especiales que traemos a este espacio deportivo Porque es gente que lleva en su ADN el tema del músculo, el tema de la actividad deportiva Y sobre todo el tema literalmente hablando del fútbol Juan Pablo Alba es un inquieto, hombre ya casi profesional en su tema universitario Combina su actividad de educando también con su actividad como árbitro profesional Porque estar en la B también por supuesto que entraña mucha responsabilidad Y estar documentado y muy ilustrado con respecto al tema arbitral Bienvenido a Orlando Franco, mi estimado Juan Pablo Roswell, muy buenas tardes para ti y para todos los televidentes Reciban un cordial y cariñoso saludo por parte de la Federación Colombiana de Fútbol Por parte de la Corporación de Árbitros de Fútbol de Caldas Y de quien les habla, Juan Pablo Alba Serna Árbitro de la categoría B, que es la segunda edición del fútbol profesional colombiano Muchas gracias por la invitación Metió la cuña usted una vez de la Federación y de todos sus padrinos ¿Tiene padrinos usted en el arbitraje? Personas que han respaldado un buen trabajo, un compromiso y una disciplina, sí señor Pero no se asuste por eso, es que hay padrinazgos muy buenos Hay padrinazgos no muy buenos En el tema político es muy pesado porque eso entraña demasiados compromisos Comprometer presupuestos, erario, en fin Cosas que no nos vamos a meter en la jornada de hoy De Hablando Franco en Deporteando TV ¿Cómo le nació ese bicho? ¿Cómo le picó el ser árbitro de fútbol? A ver, yo vivía en un barrio muy popular de la ciudad de Manizales ¿Cuál barrio? En el Porvenir, en el sector de la Comuna 5 Allí, siendo muy pequeño, un compañero que manejaba varios torneos en la Comuna 5 Se llama Víctor, Víctor Ortiz Él manejaba varios torneos en la Comuna 5 Y una vez nos comentó que necesitaba un árbitro Yo estaba con otros compañeros, estábamos jugando en la cancha del Porvenir Y nos comentó que necesitaba un árbitro para un torneo que se jugaba en la Enea Y nosotros de Recocha, por molestarle, dijimos que yo era árbitro y que era árbitro de la Liga Pero estábamos molestando Y él se comió el cuento Y entonces me dijo, listo, a las 6 nos vemos Para que vayamos a pitar entonces el partido en la Enea Y a las 6 llegó a mi casa Y yo pensé pues que el hombre también se había cogido la cosa en Recocha Y no se la tomó en serio Nos fuimos para la Enea, dirigimos el partido Y era una semifinal ¿Partido clave? Un partido clave Y yo un niño, yo tenía 13 años en ese momento Pues fui la sensación Gracias a Dios nos fue muy bien Sacamos el partido y sacamos un cruzado Y ahí empezamos a ver que teníamos unas cualidades en el arbitraje Más adelante seguí dirigiendo microfútbol en canchas de la ciudad En los barrios de la Comuna 5 Y una vez en una final subió mi papá con mi mamá Mi mamá ha sido muy nerviosa para muchas cosas Y esa cancha estaba llena de gente Entonces ella un poquito se impactó Y al otro día a las 8 de la mañana mi papá me cogió y me dijo Mijo, si usted quiere ser árbitro pues yo lo meto a la Liga Caldense de Fútbol Pero usted tiene que entender que a su mamá no le gusta mucho ese ambiente Entonces me metió a la Liga Caldense de Fútbol Y empecé ahí en proceso desde pequeño Y empezamos a mostrar cualidades y fuimos ascendiendo poco a poco ¿Cómo le va a gustar ese ambiente del fútbol a su querida madre? Si se la mencionan a usted cada 5 o 2 minutos Entonces eso por ahí mismo lo dijo que nos lo estén recordando a la mamá Y no para muy bueno Además porque su querido padre también debió haberle dicho Tenga dos madres a partir de ahora La de caucho es la que rebota Y su madre biológica la que lo trajo al mundo Porque es que ese es un tema que se paga un pedazo indudablemente Juan Pablo Si eso es muy cierto y él me ha aconsejado siempre Me dice pítenlo que vea Que no que porque le gritaron o porque le dijeron Y muchas veces por la presión de la hinchada que no debería pasar Empiezan a lanzar improperios o palabras no deseadas Donde si afecta pues en el nombre de mi madre Pero con el criterio Con la fortaleza que nos debe caracterizar a nosotros como árbitros Que es una carrera sumamente difícil Y así como es difícil de pronto La gente no entiende No alcanza a captar De que nosotros para meternos a una cancha de fútbol Para dirigir fútbol nos preparamos Y más los árbitros de Caldas Tenemos un instructor como es William Sepulveda Al que todos conocemos como el grillo Que nos prepara de una manera impecable en la parte física En este momento nuestro instructor es Sogen Román, ex árbitro FIFA Ex árbitro profesional Que dejó muy en alto el arbitraje caldense No solo el arbitraje de Caldas hacia Colombia Sino el arbitraje colombiano hacia el mundo Que bueno, eso es muy importante Porque es que claro Usted anteponía a la condición como árbitro Ya la capacitación Una persona que no esté capacitada En cualquier gremio, en cualquier actividad Pues por supuesto que no hay certeza De que las cosas le vayan a salir bien No se me adelante mucho el tema Porque queremos tocarlo secuencialmente Juan Pablo Entonces, si usted comenzó como árbitro Era porque primero le gustaba el fútbol Ah, pues sí, perfecto Entre otras cosas A mi papá siempre le ha gustado el fútbol Ha jugado Y mi familia De Los Alba De San José De Minitas De La Sultana Que creo que mucha gente los debe conocer La familia amplia y grande Ha jugado toda la vida fútbol Y mi papá le ha gustado mucho el fútbol Y yo siempre lo acompañaba a las canchas Yo jugué fútbol Jugué fútbol Cuando pequeño Y eso se llama en la sangre Yo pienso que el fútbol El deporte Los que vivimos el fútbol Eso se siente en la sangre Eso se lleva en la sangre En el corazón Qué bueno Y era hincha de quién en ese tiempo En ese momento Sí le hacíamos mucha fuerza Siempre he tenido mucho sentido De pertenencia con las cosas Y he tenido mucho sentido De pertenencia con la ciudad Y siempre he sentido a Lonce Caldas Como un gran equipo Como un gran equipo Del fútbol colombiano Y como un gran equipo Del fútbol A nivel internacional Claro Y de la época en que usted Estaba haciendo esos primeros pinitos Como árbitro Al tema de ahora ¿Cuánto ha pasado? ¿Y cuál ha sido esa evolución? Bueno Han pasado 13 años 13 años Dirigiendo fútbol Microfútbol también Microfútbol también Correcto Pero empezando Los primeros pinitos Fueron en microfútbol Ya después fue fútbol 13 años Empezamos pues Como lo decía anteriormente En la Comuna 5 Y ya después En la Liga Caldense de Fútbol Fuimos escalando poco a poco Estuve 5 años En la categoría C Que es la tercera división Del fútbol colombiano Fútbol aficionado Y en este momento En este año 2017 Estoy cumpliendo mi quinto año En la categoría B Que es la segunda división Del fútbol profesional colombiano Sí Eso me parece que ha sido Un escalar En esta actividad Tan difícil Tan exigente Y también tan mal remunerada ¿No? Todavía en Colombia No hay esa cultura De la famosa profesionalización Del árbitro colombiano Que le permite vivir Del arbitraje Hay un proyecto grande Que lo ha querido impulsar El presidente De la Federación Colombiana De Fútbol El doctor Ramón Yesurún Y acompañado con Álvaro González Salsate Vicepresidente De la Federación Colombiana De Fútbol Y presidente de fútbol Álvaro González Salsate Manizaleño Qué bueno Vamos a seguir hablando Con Juan Pablo Alba Un gran conversador Nombre con conceptos Muy frescos En el tema arbitral Hoy día manejando El tema de la categoría Primera B Del fútbol colombiano Seguimos hablando Franco Acá en Deporteando TV Inficaldas Inficaldas Impulsa el territorio De las oportunidades Ha suministrado créditos Para la ejecución De obras De infraestructura educativa Vial Alcantarillado Y redes de apoducto En los municipios De caldas Inficaldas Gobierno de caldas Territorio de oportunidades Inigualables atardeceres Arquitectura tradicional E innovadora Mágicas experiencias Con sabores del mundo Capital de grandes eventos Calidad de vida Ven y conoce La mejor ciudad de Colombia Manizales Manizales Más oportunidades Tutogolradio 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 Música y deporte Para el planeta Secretos de un verdadero Ron de altura Aguas manantiales Ron viejo de caldas Es producido con aguas Totalmente puras Que brotan De nuestros propios bosques Cada botella Contiene este legado Del maestro Padilla Creador de nuestra fórmula Prohíbes el expedio De bebidas embragantes A menores de edad El exceso de alcohol Es perjudicial para la salud Seguimos en Deporteando TV Con Juan Pablo Alba Árbitro de fútbol profesional En la categoría B Bueno Juan Pablo ¿Qué tan difícil es Combinar esa actividad De árbitro Con la actividad Que usted hoy día Desarrolla Como profesional Qué casi va a ser Y en qué actividad Académica está Bueno yo soy estudiante De noveno semestre De la Universidad Católica Luis Amegó No es difícil No es difícil Porque hay docentes Que entienden Hay veces Es complicado un poco Con el tema De las materias De los exámenes Por ejemplo El lunes tengo examen De medicina legal Y el domingo Pito en Cartagena Y no alcanzo A llegar al examen Pero muchos docentes Entienden que No solo estoy representando A Manizales Sino que también A donde vaya Estoy representando La universidad En todos los ámbitos No es difícil Antes uno siente Ese afecto Y ese cariño Por la universidad Por esa representación Que le damos No solo en Manizales Sino a nivel nacional Es usted Manizaleño Del barrio Que nos aludía Hace un instante Y entonces De esa secuencia En esa época Qué árbitros Vio de Caldas Y cuáles quiere emular Porque es que Hay pitos Como Zuluaga Como Aristizaba Almecato Y otros más Que han puesto El punto muy alto En el tema arbitral Como buenos pitos Caldenses Árbitros Para destacar Y que yo Siempre veía En los clásicos Cali América Nacional América Flavio Rojas Flavio Rojas De Chinchina Caldas Un árbitro Excelente Impecable Un árbitro De un talante Que nos No vamos a poder Llegar Falta mucho Para volver a tener Un árbitro Como esos En Colombia Jorge Hernanoyos Gran árbitro Árbitro internacional Nos representó En muchas oportunidades A nivel internacional En finales De fútbol colombiano Un gran árbitro Gran persona Y hay un árbitro De Caldas Que de pronto No puedo llegar Más allá Pero Miguel Ángel Betancur Un gran árbitro De mucho temple De mucho carácter Y Herman Berrío Galeano Que hoy es el presidente De la corporación De árbitros De fútbol de Caldas Y uno va cogiendo Las cosas buenas De cada uno Y voy diciendo Esto es bueno De acá Esto es bueno De aquí Esto es bueno De este árbitro Y uno va potencializando Eso más con las Características Y con las Habilidades Actitudes Y aptitudes Que nos caracterizan Algo que aprenderle A los populares A Zawini Munuti Que dirigen Fútbol aficionado En Manizales La experiencia Total El manejo De los partidos Eso hay que destacarlo Munuti Un gran árbitro De mucho recorrido A esas personas También se les aprende Muchísimo Porque tienen El arbitraje En la sangre Y lo hacen Porque les gusta Como si me acomodo Aquí Juan Pablo Con sus amigos A Zawini Munuti Bueno Juan Pablo Y a nivel nacional ¿Cuáles son esos referentes? Porque uno Ha pasado A muchas generaciones ¿Usted de qué generación Recuerda a árbitros colombianos? ¿Y a cuáles emula Y admira? ¿En este momento Roosevelt? No desde que Comenzó el arbitraje Ah bueno En este momento En Colombia Hay que decirlo Hay mucha gente Que no comparte Esta idea Pero Oscar Julián Ruiz Es uno de los mejores Árbitros Que ha tenido Colombia Totalmente de acuerdo Que ha tenido Suramérica Y que ha tenido el mundo Quizás nosotros En Colombia No lo valoremos Como lo tendríamos Que valorar Pero es un gran árbitro Y es miembro De la comisión técnica De la FIFA Es una gran persona Una persona que Nos representa A nivel internacional Como buen colombiano Dejando en alto La patria Dejando en alto El país Como es este lindo país Como es Colombia ¿Qué otros árbitros Referentes en Colombia Recuerda Y quisiera ser como ellos? Árbitros como tal JJ Toro John Jairo Toro John Jairo Toro Un gran árbitro También internacional De carácter Internacional Y un árbitro De mucho carácter De mucho temple Y se hizo famoso Por esa rectitud Y por esa honestidad Que lo caracterizaba Y no me he mencionado A Roldán ¿No le gusta Wilma Roldán? Ah bueno Ya hablando De los tiempos Ahora Y que O sea actuales Wilma Roldán Hoy es de los mejores Árbitros del mundo Un árbitro Que nos representa Y es de que Colombia se enorgullezca De tener un árbitro Con esas características Que en cada partido Que es designado Por la Conmebol O por la FIFA Deja muy en alto El arbitraje Y el fútbol colombiano ¿Cuándo supo Que tenía el temperamento Para ser árbitro central Y no asistente? Rutber yo pienso Que eso se lleva En la sangre Y en cada partido Usted se va puliendo Y se va alineando Yo en un partido En Aranjuez Tuve un Tenía 15 años Y tuve un inconveniente Con equipos Que no es bueno Mencionarlos Pero tuvimos Un inconveniente Donde hubo un intento De agresión Por padres de familia Y todo Le tengo que salir corriendo Lo amenazaron En ese momento Gracias a la intervención De la policía Y de la fuerza pública Pues no pasó una tragedia Pero yo dije Aquí es donde yo tengo Que mostrar mi templo Y mi carácter Y demostrar De que soy capaz De que tengo capacidades Y habilidades Para demostrarle A estos padres Que hoy están inconformes De que están equivocados Esa es una lección Muy bonita Porque es que en la vida Ocurre inclusive eso Cuando uno quiere quedar bien Con todo el mundo No queda bien con nadie Es correcto Y no hace absolutamente nada Ese carácter es comprometerse Donde va a haber siempre Como en el tema deportivo En cualquier escenario Disciplina Vencedores y vencidos Juan Pablo Alba Si eso es muy cierto Roosevelt Y a nosotros Como árbitros Lamentablemente Desde que entramos A la cancha Ya somos Los equivocados Ya somos Entre comillas Los que no hacemos El trabajo De la mejor manera Pero tenemos que tener Ese carácter Ese templo Para decir No estoy haciendo Las cosas bien Y hacer una autoevaluación Que es sumamente importante Hacer la autoevaluación Decir Me equivoqué en esto Debo mejorar en esto Y hay que potencializar esto Que lo estoy haciendo muy bien Cuando dio ese paso Del fútbol aficionado Amateur Ya que lo empezaron A tener en cuenta En torneos De la Federación Colombiana De Fútbol De Di Mayor ¿Cómo fue ese paso Y cómo fue ese debut? Hubo algo Muy importante A resaltar En mi carrera profesional En ese paso Del fútbol aficionado Al fútbol profesional Yo estuve en Cali En un zonal Y nos fue excelente Nos fue muy bien Estuve con Fernando Avendaño Que hoy es miembro De la Comisión Técnica De la FIFA Mani Saleño también Y después del torneo Yo me lesioné Estuve en la lesión Estuve para un gran tiempo Un mes y medio Dos meses Y a los dos meses Me llega la noticia De que Debutó en la categoría B En la Copa En ese momento Copa Igual eso era La categoría B Que era la segunda división Del fútbol colombiano Y venía de una lesión De pronto no muy bien Físicamente Hay que reconocerlo Y un partido en Bogotá En techo Independiente Santa Fe Bogotá Fútbol Club Y como te parece Roosevelt Duro Y voy yo para el estadio Yo llego a Bogotá De pronto nuevo De pronto inexperto Un poco Por el tema profesional Porque pasar usted De fútbol aficionado Profesional Siempre es un paso Muy gigante Yo llego al estadio Y voy viendo una cabina De RCN Televisión Yo mismo me sorprendí Al lado del techo Queda un Salitre mágico Y entonces yo dije No, malo, malo A nada A cubrir Alguna noticia Que se esté presentando allá Nunca me imaginé Que el partido Que el partido Va a ser televisado Cuando yo llego al estadio Y empecé a ser periodistas De RCN Y en ese momento Pues estaba Carlos Antonio Vélez Lo saludé Cuando Le pregunto al comisario De campo Y me dice Amigo, el partido Es televisado Fue yo como un choco Claro Dije Usted se prepara Para ir a un partido Nunca me dijo nadie Que iba a ser Televisado Y que lo iba a ver Todo Colombia Y en su debut Y en el debut Entonces fue un poquito Como Traumático En el camerino Con mis compañeros Un compañero Guerra De Huila Me dijo Vamos para adelante Usted es el mejor Por eso está aquí Y cuando salí a calentar Gerardo Bedoya Grandes personajes Pero Nicolás Gallo Que hoy es árbitro de Caldas Y yo hablé con él Antes del partido Y él me dijo Va a jugar Gerardo Bedoya Metan a toda Usted es un gran árbitro Esas palabras de Nicolás Todavía las tengo acá Fueron determinantes Fueron determinantes Para que psicológicamente No voy para adelante Hice el sorteo Señor aquí Vamos para adelante Y cuando son el pito Dije aquí Aquí voy a demostrar Mis grandes capacidades Y tenía todos los miembros De la comisión arbitral Viendo el partido Álvaro González Alzate Presidente de la DIMAYOR Está vicepresidente De la Federación Colombiana de Fútbol Pendientes del debut Del árbitro Caldense Qué bueno Un excelente debut Un tránsito bueno Del fútbol aficionado Al fútbol profesional Como nos lo describe Juan Pablo Alba Acá en Hablando Franco En Deporteando TV Otra pequeña pausa Y volvemos en el remate Ya de esta información deportiva Acá en Hablando Franco Gracias por ver el video. Secretos de un verdadero ron de altura. Aguas manantiales. Ron viejo de caldas es producido con aguas totalmente puras que brotan de nuestros propios bosques. Cada botella contiene este legado del maestro Padilla, creador de nuestra fórmula. Prohíbes el expedio de bebidas en bregates a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Inficaldas impulsa el territorio de las oportunidades. Ha suministrado créditos para la ejecución de obras de infraestructura educativa, vial, alcantarillado y redes de apoducto en los municipios de Caldas. Inficaldas. Gobierno de Caldas. Territorio de oportunidades. Volvemos con Juan Pablo Alba, árbitro profesional. Y entonces, esa noche debutó. ¿Durmió bien esa noche cuando debutó? No, yo dormí tranquilo por las palabras de los compañeros, de afecto, de cariño, de felicitaciones. Dormí, la verdad, dormí tranquilo. Fue de pronto en el camerino cuando vi que el partido iba a ser televisado, que de pronto hubo un choque psicológico que supimos afrontar y sacamos un buen partido. Bueno, y de ese momento, ese día del debut, a la fecha, ¿cuál ha sido el partido de mayores retos y desafíos y exigencias que se le han presentado en la B? El partido América Llaneros, en el estadio Pascual Guerrero. El año pasado. El año pasado, sí señor. Un partido, yo estaba en Bogotá, yo venía de dirigir el partido Bogotá-Unión Magdalena, en Techo. Y yo estoy en el aeropuerto en Bogotá, cuando me llama el secretario de la Comisión Arbitral, me dice, señor Juan Pablo, usted ha sido designado para el partido América Llaneros, televisado por Winesports. Y entonces dije, listo, vamos para el partido, concentrado, con todo. Ahí, ese partido, cuando yo entro a la cancha, veo casi 30 mil espectadores, un estadio completamente lleno. ¿Era la primera vez que estaban estadios llenos ustedes? Que no, un estadio con tantos espectadores, sí señor. Y me pasaron jugadas de penalti, me pasaron situaciones de expulsión, me pasaron situaciones donde me tocó expulsar al técnico, donde escuchar usted 30 mil al más, diciéndole, árbitro. Sí, de verdad fue un partido muy duro, físicamente muy exigente. Roosevelt, aprovecho acá. El 90% del fútbol en la B es físico. Es físico. De usted, volto y miro, aquí pegó y volvió y de raspar, de meter, de chocar. Ese fue uno de los partidos más complicados y más difíciles que he dirigido yo en la categoría B como segunda edición del fútbol colombiano. ¿Ya es tiempo, ya es hora, ya se da de que esté la...? Roosevelt, eso solo Dios lo sabe, solo los miembros de la Comisión Técnica Arbitral Nacional, los miembros de la Comisión Arbitral Nacional, yo cumplo con demostrar mis capacidades en cada partido, trato de prepararme de la mejor manera, yo entreno físicamente todos los días, me preparo de la mejor manera en la parte técnica y yo trato de respaldar el apoyo que me dan en cada partido y son ellos los miembros de la Comisión Arbitral, los miembros de la Comisión Técnica, en conjunto con la Federación Colombiana de Fútbol, que entre otras son los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación, los que escogen los ascensos o los descensos o sacar a árbitros del panel, nombrar los árbitros FIFA y en su efecto sacar los árbitros del panel. Yo cumplo con mostrar mis capacidades, tengo cinco años en la categoría B, hemos hecho un buen recorrido, hemos trabajado muy bien, trato de dar lo mejor de mí en cada partido y son ellos los que van a escoger y Dios, siempre Dios presente en el momento indicado. Una vez usted me decía sin prisas pero sin pausa y siempre lo aplico en la vida, sin angustiarme, sin atropellar las cosas, no, todo llega a su momento y sin prisa pero sin pausa. Y sin ser autoprotagonista, que la gente sea quien lo reconozca o también lo critique y no uno autologiarse o autoponderarse porque eso tampoco está bien. Juan Pablo, ¿cómo ve lo del VAR? ¿Es saludable para el fútbol? Un criterio que tenemos muchos árbitros a nivel nacional en conjunto con instructores internacionales y es que a nuestro criterio el VAR le quita la esencia al fútbol. Hay situaciones de juego en donde la tecnología sí nos puede servir, como por ejemplo un picabarra donde el balón pega en el palo, pega en la línea y sale, el reloj le marca si hubo gol o no. Eso sería muy bueno porque simplemente usted mira el reloj, caballeros, hubo gol y listo gol. Pero donde usted tenga que esperar un minuto, dos minutos, tres minutos para decir si hubo gol o no, entonces estamos aquí en la final del mundo, donde es el partido donde más mueve aficionados en el fútbol y masas. Y entonces hubo una situación y el árbitro dice vamos a mirar la cámara para ver si hubo fuera de juego o no. Y el periodista acá, estamos esperando a que el árbitro diga si hubo gol o no. Estamos esperando, el árbitro está revisando, el árbitro sigue revisando. Y después de un minuto en medio, efectivamente hubo gol. Pienso yo que a mi criterio, a criterio de muchos, eso le quita totalmente la esencia al fútbol. Una vez en una entrevista con Oscar Julián Ruiz, él decía el gol es el orgasmo del fútbol. Y si le colocamos ese mar al fútbol, se pierde el orgasmo. Y él sí que sabe de eso, bastante. La situación entonces de los árbitros hoy día, ¿cómo está la remuneración? ¿Se vive algo del arbitraje? En este momento, la mayoría de los árbitros de la categoría A, que es la máxima categoría del fútbol colombiano, me atrevería a decir que en un 98% son profesionales y el 2% que resta están haciendo o terminando sus carreras profesionales. Y en la categoría B, de igual forma, hoy en día, Roosevelt es de suma importancia que el árbitro sea integral, de que el árbitro tenga su otra carrera o de que se esté preparando. Es de suma importancia usted tener un árbitro íntegro y una persona que tenga su doble carrera y que día a día vaya siendo una mejor persona y un mejor profesional. La drasticidad, la rigurosidad, hoy día en las multas y en las acciones por parte de la Comisión Arbitral, ¿le han ayudado a ustedes, por ejemplo, en un caso literal como el de la simulación, tanto pantallero, tanto quemador de tiempo? Eso, Rube, lo que usted está diciendo tiene toda la razón. Eso empieza a generar un impacto, como lo decimos nosotros los abogados, un impacto en la sociedad. En el fútbol es un impacto en los jugadores. Yo para que no me vayan a sancionar, por mucho que gane, me van a pesar 20, 30, 40 millones de pesos. Entonces los jugadores empiezan a cuidarse de eso y nosotros los árbitros de prevenir. Ey, ojo con esa simulación que te puede costar una multa. Entonces ellos van, uy sí, me está previniendo el árbitro y tiene razón. Me parece que es una muy buena respuesta porque es que en el contexto aparte del fútbol es erradicar la cultura, la trampa tan manida, tan de moda en nuestra sociedad. El tiempo es muy corto en Deporteando TV, hablando franco, para un personaje joven pero con una lucidez tremenda, una claridad de conceptos y queremos hacer la entrevista siguiente, Juan Pablo, cuando esté en Laja porque ya creo que tiene la estatura profesional y de pronto arbitral para dirigir en la A. Roosevelt, muchas gracias. De verdad, para mí es un honor estar aquí con ustedes, acompañándolos, abriendo las puertas cuando necesiten de mí, con mucho gusto, con todo el cariño y de verdad agradecerle de todo corazón por esta invitación y por esas palabras tan bonitas que día a día nos llenan el corazón, el alma para seguir triunfando y para seguirle demostrando a Colombia que en el departamento de Caldas están los mejores árbitros del país. Un gusto saludarlos, señores, bienvenidos siempre. Muchas gracias a usted y a todos los televidentes. Con la asesoría espiritual de nuestro querido colega de Caracol Radio, Teocrisa en Zuluaga, a través del canal 104 de Claro, en Deporteando TV, hablando franco, tendremos más adelante otro invitado muy especial. Muchas gracias a ustedes por estar presentes en este espacio deportivo. ¡Gracias!